Me vine a la sombra, nos vinimos a la entrada del barrio San Rafael, que es hermoso, acá en Punta del Este, buscando sombra porque está infumable estar al sol. Ya hay 32 grados de sensación térmica, así que es un día de playa maravilloso, pero claramente para estar al sol hay que estar con mucha protección porque si no, te achicharrás. Acá corre aire, estamos fantásticos. Y donde corre aire, y es un gran plan para el verano, es en la Chacra del Sosiego, donde se está haciendo el Festival Internacional de Jazz de Punta del Este, que tiene una larga historia, ya es una tradición, ya es un clásico de los veranos, que empezó hace 28 años con unos aficionados al jazz que tenían ganas de hacer una serie de conciertos a cielo abierto, se instaló, la gente los siguió y aún siguen allí con la dirección musical de Paquito de Rivera, que también es un músico espectacular, él es cubano, recordémoslo, ha participado en discos y en bandas que han ganado numerosos Grammys, o sea, es de renombre internacional Paquito. Y él, desde el inicio de este festival, es el encargado de armar toda la programación. Entonces, han reunido músicos allí sobre este escenario del sosiego de diferentes partes del mundo, vienen de Brasil, de Estados Unidos, ni qué hablar, y están haciendo una serie de homenajes a distintas leyendas del jazz. Estaba ayer de noche Popo Romano, de Uruguay, contrabajista, que también es parte de la movida jazzera de acá de Uruguay, y forma parte de estos, a veces, jams que hacen improvisación, pero también hay agrupaciones que se presentan en este festival que presentan canciones, o sea, hay jam, hay improvisación, pero también hay canciones, hay cosas, digamos, preestablecidas también sobre el escenario del sosiego. Es un plan que recomiendo, es muy lindo el clima que se genera allí, y estuvimos para mostrarles cómo se vivió anoche. Estamos con Paquito de Rivera, director musical del Festival Internacional de Jazz de Punta del Este, que cumple 28 años. ¿Cómo va, Paquito? Yo feliz de estar acá, yo me paso todo el año añorando regresar acá, así que es un lindo regalo de reyes. Y para repasar un poco, ¿cómo empezó la historia de este festival que tiene tanta historia y que es tan vigente acá en Punta del Este? Es una historia media loca. Yo recibí una llamada en mi casa, un día, de un pianista argentino fenomenal que se llama Jorge Navarro, Navarrito, y dice, mira, te estoy, qué sorpresa tu llamada, me alegra mucho hablar contigo. Dice, mira, te estoy llamando porque hay un señor aquí que quiere que tú lo ayudes a armar un festival de jazz en Uruguay. No, ah, bueno, pues muy bien, sí, esto es en Punta del Este. Y yo le pregunté, pues es un teatro, ¿cómo es? ¿Dónde lo van a hacer? Y me dijo, en una vaquería. Dijo, eso no puede ser. Y me dijo, sí, al señor le gusta mucho la música y quiere un festival de jazz en la vaquería que él tiene que se llama La Pataya. Ellos hacen dulce de leche y tienen, la vaquería de ellos es como turística. Y los niños vienen a darle el biberón al ternerito y a las cabras. Y digo, oye, qué cosa, eso es una cosa única. Y así fue, yo lo ayudé a organizar el primer festival y de eso hace 28 años. ¿Y cuál le parece que es el secreto por el que se mantiene tanto? ¿Por qué la gente también sigue viniendo a ver el jazz? ¿También puede ser toda la transformación que tiene año a año con diferentes músicos? Eso se debe todo, yo diría, a la perseverancia de Francisco Jovino porque desde el principio tuvo bastante poco apoyo. No es fácil apoyar una música que es de minorías, ¿no? Un arte que no tiene nada de comercial. Pero él es muy persistente y lo logró y ama este tipo de música, ama la organización de un festival de jazz. Eso es muy difícil hacerlo. ¿Cómo es armarlo año a año teniendo en cuenta que ustedes detectan, encuentran a músicos buenos y que los pueden traer, o sea que tienen disponibilidad para venir, en Río Janeiro, en Nueva York? Traen de varios lados, ¿verdad? También de Cuba. Vienen de todos lados, sí, es así. Y la ventaja que tiene este estilo de música es que viene de un país multinacional y multicultural. Y la música es un reflejo de esa multiculturalidad del país ese. Y entonces viene gente, por ejemplo, el próximo trío que vamos a presentar, que es el trío de Benito González. Es un pianista venezolano con una cantante armenia y un saxofonista de Nueva York. Y hacen jazz. Es la música de la multinacionalidad. Eso es lo que es, ¿no? La música de todo el mundo. Y son sobre todo homenajes, ¿verdad? ¿Se inspiran en alguna figura del jazz internacional como para inspirarse y crear en torno a esa figura? Bueno, en general se hace así. A yo a mí no le gusta eso. Hacer, ¿sabes? Eso le llaman como tener un tema. Un tema para cada... En la noche son tres temas y tres artistas a homenajear distintos. Se han hecho homenajes a Chano Pozo, a Dizzy Gillespie. El día que hicimos el homenaje a Dizzy Gillespie, llenaron toda la finca de figuras de la trompeta de Dizzy. Enormes, todavía hay algunas por ahí. Bueno, impresionante también que vino gente en la mañana a ver jazz. Porque por el tema del cambio de fecha, tuvieron que hacerlo en la mañana y sin embargo vino público. Bueno, lo que sucede es que cuando llueve, se ha hecho varias veces. Se hizo una vez con McCoy y Tainer. Varias personas lo hicieron así. Y cuando uno lo puede hacer en una noche, pues se pasa para el otro día por la mañana. Y la gente viene porque el jazz es música de cualquier hora. Y es a partir de las 20, casi siempre las dos fechas que quedan. Sí, por lo general siempre es a las 20 y si llueve es a lo otro día por la mañana. Pero yo creo que nos va a mantener más lluvia allá. Muchas gracias. Mañana y pasado vamos a pasarla muy bien aquí. Así que acompáñenos. Qué lindo, eh. Qué lindo, Cami, eh. Realmente el jazz es música. Cuando vos querés escuchar música sin cantante, tenés que escuchar jazz. Es tremendo, es tremendo. Nos decía Rodríguez.